aquí está gente fuma hacen su su tiempo que está en la terminal finalmente de menfis esto es enorme entonces por ir para atrás esto es enorme esto es menfis menfis tenis todos estos en la terminación 3 por una puerta que finalmente adiviné porque era de noche yo no veía la yo no veía la en la oficina ver ahí sacan máquinas refrescos más que no los vídeos así si la otra parte del comedor y eso ahí ese edificio lo que hoy es domingo son de aquí es para un centro de salud si tú eres un driver a compañía bueno claro estás aquí porque yo entré con el solapín este no con esto esto uno lo pega ahí y se abre la puerta desde la puerta del camión eso es un centro de salud un centro de salud algo así había gimnasio adentro y estas son las oficinas ahí adentro estarán ahora los drivers líderes o los despachas y yo voy a fregar el camión ahora yo tengo que ir a fregar el camión lo que yo no sé por dónde por dónde ir a fregar el camión me parece que es por aquí ya lloví ya yo visto dónde se fregar el camión y la luz estaba en verde la luz estaba en verde la luz estaba en verde yo el camión lo tengo recto por ahí para allá recto hacia allá lo tengo aparcado con el trailer que ese trailer lo tengo que llevar hacia illinois tengo el gps me dice que son 8 horas pero yo creo que van a ser 9 9 si no hay accidentes ni tráfico ni nada entonces yo quiero entregar eso en illinois el camión yo lo tengo por allá el camión mío hay varios choferes que están de interés de interestatal también se han quedado mira qué camión mío debe ser el azul que está detrás de que tiene a la luz blanca el segundo azul que está allá ese segundo azul es el camión en que estoy entonces para ahora yo tengo que desenganchar el camión que lo tengo ahí al final y yo tengo que entrar con el camión solo lo que es el tractor y voy a a fregar el camión a quimera yo saldría por ahí esa es la salida entro por la parte del lado de la contraria y eso es un cargo a un cargo a chano un track track watch un fregar o camiones entonces ahora voy caminando hacia allá para entrar y fregar el camión la parte delantera nada más que no voy a meterme con el trail estar haciendo maniobro ahora entonces ahora voy a recoger el camión para fregarlo vamos a ver la entrada es esa ya ya lo había visto cuando fui a ducharme la entrada es entonces ahora voy a ir a recoger el camión a ver si lo puedo fregar para irme limpiecito que me limpiecito debe ser este creo que es aquel ahora voy a ver si ahora miraré no sé si es este yo creo que es aquel de allá atrás pero voy a ver si a fregar el camión voy a fregar el camión vamos a ya lo desenganché vamos a fregarlo para que vea como se hace bueno ya yo lo he fregado solo pero yo con el trail no me voy a meter aquí y ahora lo que hice fue sacar el trailer lo desenganché a ver como logro sacar esto me he desenganchado me he desenganchado el trailer no vea el camino aquí ese es el camino me acabo de desenganchar del trailer y voy hacia adelante ahora a ver I O i A 65 13 65 41 Otro espacio, espacio Por alguna razón, a ver si no se activa Porque si paso más, en este camino, si paso más de 4 millas por hora ya se activa Me reconoce como que voy manejando Y yo lo que no quiero es que me ponga que estoy manejando Realmente esto es un movimiento de yarda Si se activa yo lo puedo quitar, pero bueno, no quiero... Voy despacio porque es aquí mismo La computadora reconoce que es pasado las 4 millas por hora, pum, y se activa Entonces te pasas de on duty a... a driver tank, a que estás manejando Ya estás trabajando Entonces yo realmente ahora no estoy trabajando Si, esto es una acción de trabajo, pero esto es de 5 minutos Y a ver si está funcionando ¡Uy! Yo no sé, yo pasé por aquí cuando fui a ducharme y yo vi una luz verde Bueno, sí, creo que la luz verde está ahí todavía Sí, la luz verde está ahí todavía Entonces, en teoría, creo que voy a poder fregar el camión Creo que sí que voy a poder fregar el camión Vamos a ver, porque esto aquí no puede chocarme No puede chocarme el camión con nada Más bien los retrovisores, los despejos Y subir bien las ventanillas También está sucio, desde aquí fuera Funciona, ¿verdad? Mira si funciona ¡YES! Es que tiene muchas cacas de pájaro O sea, y se quedan pegadas Ahora ya lo dejo un momentito aquí Para que caiga bastante en el delantero y en la ventanilla Ya quito el limpio de parabrisas, lo que tengo Yo voy despacio 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 ¿Vale? Estoy mirando los pasos que tiene Yo voy despacio y si sentivo otra cosa me quedo un... Por ejemplo, ahora se activó una lluvia de... De agua que estaba delante No sé esa agua... A ver que aquí no hay nadie Yo puedo salir y volver a entrar Y después volver a entrar tres veces si quieres Pero lo quiero hacer una vez Aquí el tiempo es... No se puede estar respetiendo tiempo Lo que estoy pendiente es a... Las escobillas esas que están delante, a la izquierda y a la derecha Esas escobillas son las que van a fregar el camión por... Por los laterales Y las otras que están más adelante también Las otras grandes aquellas... Esas grandonas que hay ahí a los lados también Están vigilando para que no me choquen nada... Porque... Yo no sé si esta máquina está trabajando... No, honestamente no... Porque yo veo que aquí los retrovisores... Me pasan demasiado pegados... Pero... Pumero no... Nada más que es un agüita por fuera de Navarro que ha caído... No es nada... Esta máquina no está funcionando a 100% No se ha activado ahí... Las motas grandes esas... Las escobillas grandes... No están funcionando... Esas escobillas... No están funcionando... Es un chorro de agüita nada más que ha caído encima y ITX... Eso no está funcionando. Bueno, por lo menos el agua que le ha caído un poco. Pues mira, yo pensaba que iba a poder fregarlo, pero esta máquina parece que parte de ella no está funcionando. Y por lo menos se ha limpiado el retrovisor. Vamos, que soy capaz de entrar de nuevo. Voy a entrar de nuevo. Para que le caiga bastante agua entonces. No quiero pasarme de las 4.30 por ahora. Es que esta es la única terminal que tengo ahora para poder fregar el camión. Mira todos los camiones aquí. Voy a intentar de nuevo entrar. A ver, para que le caiga más agua de la que está funcionando, que le caiga agua arriba. Y aquí voy a pasar de nuevo por segunda vez. Para que lo que está funcionando nada más es el agua con espuma, la delantera. A lo mejor eso lo desactivan por la noche. No lo sé, primera vez que yo entro en esta terminal. Pero me voy a quedar aquí para que el agüita ese. Al menos que caiga bastante. ¿Ves? ¡Tarán! Aquí. Que caiga bastante el agüita ese. Porque las escobas no están funcionando. ¡Tarán! ¡Fragando el camioncito! Ahora ha visto un Volkswagen y la verdad que los Volkswagen, esos Volkswagen aquí le dicen en Mercedes de la carretera. Todo el mundo quiere tener un Volkswagen. No se siente el motor, todo de la tecnología. La tecnología, ¿verdad? Yo soy de camión, camión nuevo, camión moderno. Eso es de que si la vieja escuela. Eso es de la vieja escuela para la gente vieja. ¿Verdad? Nosotros somos la nueva escuela. New School, New Academy. Camiones nuevos, camiones aerodinámicos que sean ligeros, eficientes en combustible. Al menos yo personalmente, es lo que me gusta. ¿Verdad? Nosotros somos de la nueva escuela. Camiones automáticos que sean una bala. ¡Tum! Ligeros que corten el aire. Como este, por ejemplo. Y el Volvo, ese Volvo azul que está ahí. Es una belleza la cabina. Por dentro, motores silenciosos. La cabina es... La insonorización del camión. La insonorización. Que tú adentro no escuchas nada. Especialmente cuando hay tiempo frío. Y tienes calificación adentro. La calificación, el frío exterior no se te va. Incluso, en tiempo de verano, como estamos ahora. El aire acondicionado no se te escapa. Porque está bien insonorizado. Bien insonorizado. Por ejemplo. Bueno, ahora no lo voy a hacer. Después lo voy a mostrar. Tú miras en este camión. Que es un buenísimo camión. No es malo. Pero tú miras a través, desde adentro, hacia afuera. Por la junta de las gomas de las ventanas. Y ves la luda afuera. ¿Qué significa eso? Que las gomas no están a la medida como debe estar. Eso tiene que sellar cuando la puerta cierra. No debe de haber espacio. No debe de haber luz. No debe de haber rindija. Espacio entre ellas. Para que no se escape el frío. En invierno que no te entre el frío. Si no pierdes todo el calor. Entonces. Y eso. Esa calidad la dan otras marcas. Me imagino. Al igual que los coches, los carros. Si tú ves tu carro. Y tu carro tú ves que de adentro se afuera. Tú ves la luz a través de las gomas de las ventanas. Es que eso no. La puerta no está cerrando bien. Y te hablo de un coche o un carro de. De dos años. De un año. Si tú ves que eso está ahí. Eso no está bien. Es la calidad del producto. Las gomas no son las medidas que deberían de llevar. Pero es como todo. Yo estoy contento con este camión. Pero. Te digo. Yo por aquí veo la luz afuera. Y dice. Bueno. Esa goma. No son las medidas. Y este camión es del 20. Sí. Del año 20. Estamos en el 22. En el 22. Dos años tiene este camión. Solamente. Dos años. Y no creo que las gomas esas hayan recogido por el sol. Por el calor. O no sé. Pero bueno. Ahí va. Pues nada. Voy a aparcar y acostarme a dormir para despertarme temprano que tengo ocho horitas. Quiero hacer ocho horas mañana. Manejo seis o cinco. Paro. Hago mi break. Y después continúo hasta allá. Hasta Illinois. Que creo que es un Swiss Trampo. Me parece. Mira el Volvo ese que lindo. Mira el Volvo ese que vi. Era ese que entró. Lo que no. Ese es un privado. Con todas las antenas ese se lo compran. Ellos se lo compran. Se lo compran. A las compañías. Mira este de aquí. Mira ese Volvo que lindo. Y no es por lo lindo. Es la calidad. Un millón trescientas millas duran esos motores. Un millón trescientas mil millas todavía siguen funcionando. Pero bueno es como todo. Pues nada. Vamos a aparcar el camión. Engacharme en el trailer. Y acostarme ahí a dormir. A dormir. Porque yo quisiera salir por la madrugada. Salir a las tres, cuatro de la mañana. Para ir a las diez de la mañana. Mediodía. Entregarme. Porque ahí mismo en Illinois. Creo que tengo otra carta. Que la tengo ya comprometida. Es solamente el despacho que me la despacho. Recojo ahí en Illinois. Y sigo hasta. Me parece que es Wisconsin. Ya eso mañana lo veo. Ahora me voy a preocupar por esto. Y entonces. Mañana veo la otra carta. Pero quiero hacer eso. Son solamente las nueve. Voy a acostarme a dormir ahora tranquilo. Ya he recogido el camión. Y mañana seguimos. Mañana será otro día. O maybe. Un día menos. Ya me acabo de conectar. El camión. No quedó. Como no hubo nada que lo limpiase. Que lo freé. Que le hiciera la escobilla por el lateral. Las que hay en la cámara no se ve. Pero bueno. Ya me conecté ya. Me enganché el camión. Se apagó. Se apagó solo. Entonces ahora. Apagar la luz esa que está de arriba. Aquí hay varias gente que se quedan a dormir. De cualquier estado que tú vengas. Tú pones tu. Abres la puerta con tu código. Una chapa que tú pegas ahí. Y entras aquí duerme. Yo fui y me duché allá en. Allá al final allá. Allá al final 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 al final. Allá que casi ni se ve. En ese edificio están las oficinas. Los chips. Los dispatchers. Que están atendiendo su trabajo. Bajo en las oficinas. Y hay otro lugar que es para los drivers. Entras ahí. Tienes las duchas. Tienes sala con televisión. Gimnasio. Ya otro día veré lo de gimnasio. Porque yo fui a abrir la puerta y ponen 3. Y entonces aquí en la yarda pues ya. Nosotros. Déjame encender. Se ha apagado la radio. Y entonces aquí. Esta es el área donde ahora yo me quedo a dormir. Hay otra cama allá arriba. Sé quién quiere venir. Allá arriba. Yo esta escalera yo nunca la he. Nunca la he esta escalera. No sé ni cómo se baja. Sinceramente debe ser por aquí. Déjame ver cómo se baja. Efectivamente. Hay que. Es como si fuese una verdad. No te va a apagar el joder macho. Pero ahora este se quiere apagar de nuevo. Entonces esta escalera sería para de aluminio. Yo nunca he subido arriba. ¿No ves? Esa en teoría es todo el camión. Tiene muchos compartimientos. Aquí cabe una mudanza completa. Todo eso por ahí arriba. Aquí tiene otro también que no lo utilizo. Esta siente lo tengo para poner los papeles del día. Y después me los guardo aquí. Aquí en este. Ese compartimento. Aquí están los papeles del camión. Entonces aquí. Un espejito. ¡Tarán! Ahí estoy yo. Entonces. La nevera. Mesita de noche. Con todo adentro. El macro way. El macro way. Incluso un carro se pone ahí. Ahí. La cama. Con los mandos. Esta cama. Que es donde duermo yo siempre. La cama abajo. La que todos usamos más obviamente. Ahí están los controles del aire acondicionado. Y entonces ahí arriba. Vamos a subirla ahora. A ver que es lo que hay arriba. A ver que lo encontramos en. En la parte de arriba. Primera vez que. A ver. Se echaba por acá incluso. Completo. Correcto. Aquí no hay. Un paso. Dos pasos. Mira. Perfecta la. Este tiene ventana también. Mira que arriba tiene para poner cosas también. ¿Ves? Este es el Freeline. Del 2020. Del 2020. Aquí yo tengo la gorra. Una toalla. Y esto que la ves. Que lo voy a poner a secarla ahora. Son casetines. Esas cosas. Esto tiene ventana. Que se la voy a cerrar. Puedo poner. Abrirla. Abrirla por el día. Y esto que tendrá esa luz. Que funciona ahora también. ¿No ves? Luce. Eso es para. Cuando se hace steam drive. El otro chofer. Aquí duerme. Aquí se duerme bien. Yo duermo acá arriba. Se duerme aquí. Tienes tú. Y tienes tu control de aire acondicionado. O tu ventanilla para el aire acondicionado. ¿No ves? Y aquí. Hay un control. Ah. Este control es para apagar las luces de estas. ¿No ves? Se apagan desde arriba. Con este control. Con ese. De aquí. Con este. Se encienden y se apagan estas luces. ¿Ves? Se encienden y se apagan esas luces. Se apagaron. Y se encendieron ahora. No sé si se ve. Con ese botón de ahí. Y por aquí el aire acondicionado que sale. Lo voy a cerrar. Como aquí no estoy utilizando. Para que no se me vaya aire acondicionado por aquí. Y esa luz la voy a apagar también. Aquí. Vamos abajo. Pues esta otra camita aquí de. Otra camita. El colchón de abajo es nuevo. Pero el colchón de arriba. Ese colchón nunca se. Se utiliza ni nada. Será el mismo de toda la vida. Ah y la tele mía. Que eso es lo que tengo de tele. Porque la televisión se pone aquí. La televisión se pone en el soporte. Y se mueve para acá. Pero la televisión que tengo yo es muy. La televisión que tengo yo es muy grande. Vamos a ver cómo puedo recoger de nuevo esto. Queda. Ve. Está duro. Está duro. A ver. ¿Qué pasó aquí? Parece que hay que apretar esto. La cosa roja esto. Pero déjame ver cómo funciona. Vale ya lo tengo. Es un. Una palanquita por aquí roja que hay. Este palanquita. Hay que presionarla para arriba. Entonces ahora se debe recoger. Completamente así. Y ahora. Y ahora. En teoría. Ok. Ya engancho yo. Engancho aquí con esto. Y esta. Que se gira para la izquierda y para la derecha. Sería para. Que esta cama. Se abata completa para la pared. Que yo lo puedo hacer. Pero es que no lo hago. Porque aquí uno pone la toalla. Y pone cosas y esas cosas. Pues nada. Esto es más o menos la vista de. De donde. Habitamos los. Los que hacemos este trabajo ahora. Aquí. La nevera. Que por cierto. Me he comprado un refresquito. Limón y. Eso mismo. Blueberry. Limón. Son. Son como unas uvas. Y eso. Esto es lo máximo. Joder. Delicioso. Y una juguita ahí que compré. Y el jamón de Kentucky. Pues ya se acabó esto. Ahora si quiero. Voy en el ducho allá. Pero no. Porque uno cuando uno sale afuera. Mira. Todos esos camiones están durmiendo. Aquel de allá también está durmiendo. Va a dormir. Y yo. Me voy a dormir también. Así que. Ya vieron donde. Los truck drivers. Los choferes de camiones. Pues duermen. Aquí también. Tenemos ventanas. No es que esta zona está encerrada. Aquí hay ventanas también. Aquí. Lo que yo nunca la abro la verdad. Tiene ventanas hacia afuera. Y pues nada. Mañana será otro día. Me voy a dormir señores. Pues esto es lo que hace un chofer de. Un chofer de camión. Y aquí. Ya después. Te pasas tus dos semanas. Tus tres semanas. Depende como tú lo cuadres bien. Y entonces. Depende como tú lo cuadres. Y después te coges tus días de descanso. La gente normalmente trabaja de lunes a viernes. Tienen que gastar combustible para ir para el trabajo. Gastar combustible para regresar del trabajo. Despertarse una hora antes. O dos horas antes. Para preparar desayuno. Que se diga. Nosotros estamos aquí en el trabajo ya. Y dormimos aquí. Esto es un trabajo que no es para todo el mundo. Esto hay que entenderlo. ¿Entiendes? No es un trabajo que es para todo el mundo. No es un trabajo que es para todo el mundo. Porque vives reducido. Pero. Se gana un poquito mejor. La verdad. Y hay quien gana muchísimo más. Lo que nosotros. Como estamos empezando. Pues tenemos que. Atravesar las etapas. De. Del rey león. Y el mago de. De os. En el castillo de los gigantes. ¿Entiendes? Pero bueno. Eso es todo. Esto es lo que. Lo que tenemos ahora. Y a seguir aprendiendo. Y aprendiendo cada día más. Y pues nada. A dormir. Hasta mañana. 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 Gracias.